Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Noticias en Contexto, el micro noticiero en la mañana a través de Radio Darío 89.3, en esta edición correspondiente a hoy día, miércoles, 7 de agosto del año 2019. Les saluda Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras informaciones. Noticias en Contexto. Un total de ocho personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua en actos de represión estatal, ocurridos de enero a junio de este año, de acuerdo a un informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Marcos Carmona, presidente del organismo, manifestó que las víctimas de la mayoría de los crímenes se fueron campesinos y los familiares responsabilizan a policías, paramilitares y personas afines al gobierno. La CPDH presentó el pasado lunes su informe semestral sobre la condición de los derechos humanos en el país, resaltando que la Policía Nacional encabeza la lista de las instituciones que violan los derechos humanos de los nicaragüenses. A lo largo de los primeros seis meses del año, el organismo registra un total de un mil setecientas cuarenta y siete denuncias sobre abusos y atropellos contra los derechos humanos. Managua y Ginoteca son los primeros lugares desde donde se reportan las mayores denuncias, con casi setecientas y trescientos casos respectivamente. Noticias en Contesto. En otro orden, este miércoles, la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó a los juzgados de Managua a la audiencia inicial del proceso judicial que enfrenta, por supuestamente, obstruir la justicia cuando fue arrestada hace unas semanas en la ciudad de Masaya. Aquí, su declaración. Noticias en Contesto. Yo espero de que se cumpla con los procedimientos de ley y ser sobreseguida, porque los hechos por los cuales me acusaron no son constitutivos de ley. ¿Qué espera hoy de esta audiencia inicial? Que se archive la causa, porque no es constitutiva de delito. Espero que se cumpla con lo que establece la ley y que respeten los procedimientos y el debido proceso. ¿Qué espera hoy de esta audiencia? ¿Ya la sentaron para hoy? Sí, hoy la audiencia inicial está prevista para las 10 y 20 de la mañana. Quiero ser puntual, quiero llegar puntual y a ver, pues, en nombre de Dios, pues, que todo salga bien. Recordarnos el delito. Yo espero de que se cumpla con lo que establece la ley, el principio de legalidad. Noticias en contexto. Es todo en Noticias en Contexto. Gracias por haberse informado con nosotros. Tengan un excelente día. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. Noticias en Contexto.